El de los códigos virales Si tirarme está incluido en la serie de mil maneras de morir Ay hombre, solté ese tema, hablamos el jueves Nino en baja, never, dando agua a beber Salió el iPhone 11 con tres cámaras Lo que sucede es que hay gente que no son doble cara Están en otro level Luine a mi derecha, la cara de mami a la izquierda Ni Wayne ni Google más van a evitar que tú te pierdas Con Valolo aunque no he estado en una celda En el gimnasio dale abrazo Cuando tú me veas le va a dar pierna Tanto que hablan M, ahí es que esta rata lo daña El diablo dando orden y aunque Jehová me acompaña Puta, pégate hace años haciendo chiste y musaraña Y uno te cogió de burla Flo Gonzalo y su campaña, ¿qué pasó? Vieron bajito el mango A los 19 no hay quien tenga más que yo rango Nino pega un tema solo y yo nada más riendo Ya que los temas que suenan yo los estoy escribiendo No sé, ¿me vieron? Recuerda que no hay comprarla Este es el valor, pulsala Yo brillo hasta en liso, blanco y una falda Porque no es lo que yo tenga o lo que tenga Sino lo que yo por mi boca salga ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Y tú sabes que eso va a servir, Álvaro? Normal Porque quemaste feo a alguien ¿A quién? Dilo porque me voy a ver Bueno ¡Bueno! ¡Gracias! Nino Freestyle Estará completa la entrevista en YouTube Los derechos Y cuando haya que buscar a alguien preso por ese free Ya ustedes saben ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!